...ubicado en el distrito de Pau Carpata, a plena luz del día. Amenazaron a la propietaria y se llevaron 3.600 soles. No les importó que todos sus movimientos eran grabados y rumpieron decididos a todo. Apuntando con un arma a la administradora de este agente bancario, los delincuentes logran llevarse un importante botín. El robo duró solo cuestión de segundos. Armados, los malhechores llegaron hasta la calle Huáscara, en el sector de Miguel Grau, en Pau Carpata. Utilizando una pistola, amenazan a la administradora del negocio y a otros dos clientes que nada pudieron hacer y también tuvieron que entregar sus objetos. En las cámaras de seguridad se aprecia cómo los malhechores apuntan directo a la administradora, a fin que entregue el dinero de la gente y de la venta del día. También amenazan a los clientes apuntándoles incluso el arma en la cabeza. Uno de los ladrones usa gorra y lentes oscuros para ocultar los rasgos de su rostro. El otro con capucha incluso utiliza guantes para no dejar huellas. Ambos asaltantes lograron llevarse 3.600 soles. Tras el atraco, fugaron raudamente a bordo de un autoplomo. Agentes de la unidad de robos del de PINCRI verifican las cámaras de seguridad para poder hallar rasgos que permitan identificar a los malhechores y así sean capturados cuanto antes.